Corales. Sí, son animales, no rocas. Y vaya que sí comen. O plantas, porque no crean su propia comida. Un coral en realidad está formado por miles de pequeños animales llamados pólipos. Ah, y viajan a ninguna parte en un día. El caballito de mar enano es el pez más lento que conocemos, registrando menos de 1.5 metros por hora. Con esos números podría cubrir solo 36 metros en un día. Debido a su pequeño tamaño, el caballito de mar enano también se llama pony del mar. Los perezosos no son mucho más rápidos. Generalmente cubren 37 metros en un día, menos de la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Los perezosos son tan lentos que unas algas crecen en su pelaje, pero son excelentes nadadores y pueden atravesar el agua tres veces más rápido de lo que se mueven en la tierra. Las babosas de banana pueden viajar de 7 a 15 centímetros en un minuto. Haz los cálculos. Y en 24 horas, una podría cubrir 110 metros. ¿La longitud de un campo de fútbol? Sin embargo, no lo hacen porque la distancia que recorre una babosa está limitada por la cantidad de moco que puede producir. Los dragones de Komodo son los lagartos más grandes de la actualidad. Patrullan su territorio y caminan aproximadamente 1,9 kilómetros por día. Pueden comer hasta el 80% de su masa corporal. Calcula lo que sería eso para ti. La persona promedio camina unos 3,000 pasos al día, o 2 kilómetros. Pero si consideras el viaje diario promedio al trabajo, cubrimos una distancia mucho mayor, 51 kilómetros de ida y vuelta. Los guepardos son los animales más rápidos que se mueven por tierra. Obtendrían una multa por exceso de velocidad en la mayoría de los lugares a 122 kilómetros por hora. Pero viajan solo hasta 6 kilómetros por día, ya que la mayoría se quedan en un área y se acercan sigilosamente a sus presas. Los ñus, que migran junto con las hebras y los antílopes, cubren solo unos pocos kilómetros al día. Pero el gran tamaño de sus grupos migratorios y la distancia que recorren es lo que alucina. Más de 2 millones de animales caminan durante cientos de kilómetros durante un periodo de 3 meses. Es la mayor migración animal en tierra del mundo. Los leones normalmente viajan alrededor de 16 kilómetros, pero se sabe que cubren hasta 80 kilómetros en 24 horas. Son las únicas especies de felinos que viven en un grupo social, llamado manada para los leones, y las hembras se ocupan de la mayor parte de la caza. El lemming del Ártico también viaja 16 kilómetros en un día. No parece mucho hasta que te das cuenta de que la criatura pesa menos de 85 gramos. Sería como caminar la distancia de 40 grandes cañones en 24 horas. Ah, no, gracias. Una gacela puede cubrir hasta 32 kilómetros en un solo día. Han evolucionado para tener un corazón y un hígado más pequeños, por lo que necesitan menos oxígeno y pierden menos agua. Cosas importantes cuando vives en el desierto. Pueden obtener toda el agua que necesitan de los alimentos sin beber. Las hienas también viajan aproximadamente 32 kilómetros todos los días, o incluso más si necesitan buscar comida escasa. Pueden parecer perros, pero no son caninos ni felinos. Las hienas son su propia familia biológica. Su mordisco es una de las más fuertes del mundo, y no todas son carroñeras. Algunas especies cazan. Un oso polar generalmente cubre 32 kilómetros en un día, pero algunos han sido rastreados viajando 80 o incluso cientos de kilómetros durante un periodo de 24 horas. Estos animales grandes, aparentemente torpes, en realidad pueden correr a 40 kilómetros por hora. Y su piel es negra. Las manadas de lobos viajan hasta 50 kilómetros por día en busca de comida. Los solitarios que buscan un nuevo grupo o un compañero pueden viajar mucho más lejos, hasta 800 kilómetros. Eso sería como subir y bajar del monte Everest 50 veces. El atún aleta amarilla puede nadar hasta 64 kilómetros por día. El atún no tiene terminaciones nerviosas en la cola, porque nadan tan rápido que de lo contrario le dolería. Los delfines, sin embargo, están limitados en su velocidad de nado por esta razón exacta. El salmón real puede nadar 75 kilómetros en un día. Algunas especies de salmones viajan río arriba desde el mar durante cientos de kilómetros para llegar al mismo lugar donde nacieron para dar vida a sus crías. Algunos murciélagos viajan 80 kilómetros durante la noche, pero siempre regresan a sus nidos antes del anochecer. Pueden vivir en colonias de millones y vuelan a una velocidad increíble de 160 kilómetros por hora. Los renos viajan hasta 80 kilómetros todos los días cuando migran y pueden hacer su camino a través de terrenos desconocidos. Los expertos dicen que estos animales parecen tener un sistema de navegación incorporado como las aves migratorias. En un año, pueden cubrir más de 4,800 kilómetros, más que la distancia de San Francisco a Nueva York. Durante los viajes de caza, las pingüinas emperador hembra a veces viajan más de 80 kilómetros solo para encontrar aguas oceánicas repletas de peces, creel, calamares y otras golosinas. Son las especies de pingüinos más grandes de todas y se sumergen más profundamente que cualquier otra ave, a más de 550 metros. Y eso es en las heladas aguas antárticas. Las ballenas jorobadas pueden no ser los viajeros diarios más lejanos, con aproximadamente 112 kilómetros por día. Pero nadan más de 9,600 kilómetros cada año durante la temporada de migración. Tienen el récord de la migración más larga entre criaturas marinas. Un gran tiburón blanco llamado Nicol, ¿por qué no?, fue rastreado cubriendo casi 11,000 kilómetros durante 100 días o alrededor de 112 por día. Estas magníficas bestias viajan sin parar, ya que los tiburones necesitan moverse constantemente para respirar. Las tortugas verdes pueden nadar más de 130 kilómetros en un día, a menudo contra la corriente. Una tortuga recién nacida es del tamaño de un soporte de golf, pero los adultos crecen hasta 1,5 metros de largo y pueden pesar 300 kilogramos. Las libélulas pueden cubrir hasta 160 kilómetros en un día mientras cazan, aunque parecen volar a distancias más pequeñas en un día típico. Hace 300 millones de años, había libélulas gigantes con una envergadura de 60 centímetros. Los insectos probablemente se volvieron tan grandes en aquel entonces gracias a más oxígeno en la atmósfera. Las mariposas monarca migran cada año de Canadá a México, cubriendo alrededor de 160 kilómetros por día. La distancia de viaje diaria más lejana medida para esta pequeña criatura fue casi tres veces mayor. Lo interesante es que nunca regresan. Lo hace la próxima generación. Los elefantes que viven en la sabana pueden caminar unos sorprendentes 200 kilómetros por día en busca de comida y agua. Necesitan beber 190 litros al día para mantenerse hidratados. A pesar de su aspecto torpe, los elefantes pueden correr hasta 45 kilómetros por hora. ¿Más rápido que el corredor olímpico más veloz? Las orcas pueden cubrir 225 kilómetros en un día. Estos animales tienen diferentes idiomas y acentos. Dos orcas de diferentes regiones a menudo no se entienden entre sí. Además, las orcas no son realmente ballenas. En realidad son parte de la familia de los delfines. Un águila real puede cubrir hasta 360 kilómetros en un solo día y alcanzar 320 kilómetros por hora cuando se zambulle en busca de presas. Las águilas, como los búhos, no pueden mover sus grandes ojos. Tienen que girar la cabeza para obtener una vista de 270 grados. Algunos vencejos pueden volar más de 170 kilómetros por hora y viajar varios cientos de kilómetros al día. Pueden estar en el aire durante 10 meses a la vez, lo que significa que cubren la distancia a la luna y de regreso varias veces en su vida. Pueden comer y dormir mientras vuelan. Vaya, eso sí que es un truco. El colibrí de garganta roja pesa casi tanto como un centavo. Su corazón produce más de 1200 latidos en un minuto. Y el pájaro respira 250 veces por minuto en reposo. Algunos de ellos cruzan el Golfo de México, una distancia de 800 kilómetros, en unas 22 horas. No está nada mal para el pájaro más pequeño de nuestro planeta. El albatros, con su envergadura de más de 3 metros, es el ave voladora más grande. Pasa casi toda su vida sobre el océano. Puede viajar por 800 kilómetros casi sin batir sus alas. Los halcones peregrinos pueden volar hasta 1290 kilómetros por día y alcanzar 200 kilómetros por hora en vuelo horizontal y 300 kilómetros por hora al zambullirse. Ese es el vuelo de resistencia más rápido entre las aves y el animal más rápido del planeta. Viven en todos los continentes, excepto en la Antártida. La aguja colipinta cubre aproximadamente 30.000 kilómetros. Eso es tres cuartos de la circunferencia de la Tierra, en tres vuelos de una semana. Eso llega a 1.450 kilómetros por día y 11.750 kilómetros de vuelos sin escalas superan cualquier avión que la humanidad haya hecho. Las cigarras periódicas no cubren longitudes impresionantes. Si es que cubren alguna. Pero viajan en el tiempo. Emergen de sus madrigueras subterráneas cada 13 o 17 años. Esta hibernación extremadamente larga ayudó a eliminarlos de la cadena alimentaria, ya que ningún animal puede depender de ellos como fuente de alimento. Puede haber más de un millón de cigarras en 0,5 hectáreas. Piensa en eso la próxima vez que estés en tu patio trasero. Pero no dejes que esto te moleste. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.